Comunadores del barrio Virgen de Milagro, ubicado al sureste, denuncian que existen obras que no pueden realizar en el sector debido a una edificación que está fuera de la línea de fábrica. Para ampliarnos los detalles nos contactamos con Sandra Vélez, que está en el lugar. Sandra, buenas tardes. ¿Cuál es la situación? Cuéntenos con esta propiedad en Cuenca. Te escuchamos. Gracias, estudios. El problema se da en la Paseo 3 de noviembre. Es una calle que requiere asfalto, se está trabajando, de hecho, en algunos tramos sobre ella. Pero como ustedes pueden ver este momento en cámaras, amigos televidentes, por ejemplo, el parque lineal llega hasta cierto punto de la Paseo 3 de noviembre. En un momento se interrumpe y deja de hacerse debido a que este tramo ya no tiene el ancho necesario, pues la casa que ustedes ven aquí con el muro de colores está fuera de la línea de fábrica evidentemente. Tan es así que hace unos años, hace unos tres años, que se asfaltó una calle paralela, estas propiedades que ustedes ven aquí fueron corridas. Se les pidió que respeten la línea de fábrica y se les retiró porque llegaban hasta más adelante. No obstante, el problema de esta casa que está fuera de la línea prevalece y los moradores del sector ya tienen ciertos inconvenientes debido a este tema, pues el barrio no avanza, según nos explica el doctor Marcos Machuca, que vive en el sector. Cuéntenos, ¿cuáles son los inconvenientes actuales que causa esta casa? En el momento se están haciendo nuevas adecuaciones, se está pavimentando la vía, se quiere hacer el borde del margen del parque lineal, las veredas como tal. Empezaron a trabajar ya el municipio, pero están detenidos en los trabajos porque no han podido progresar, porque no pueden trazar, según los ingenieros, los márgenes. Entonces ponemos en manos de la Municipalidad de Cuenca este tema, el barrio tiene que avanzar, seguramente habrá que llegar a un acuerdo con el propietario de esta vivienda, pues sí esperamos que los trabajos puedan realizarse con normalidad como en el resto de la ciudad. Seguimos con ustedes de Estudios.